Música ¿Estamos todos? Bueno, antes de todo me presento No se si alguien me conozco o si parece que no Mi nombre es Andrés Desarrollo sabor de acción guardaria Como todos ustedes seguramente Si me trabajen con la parte front Principalmente Me acuerdo con la tecnología de la gente también HP, internet y demás Incluso Lotus No se si alguien conoce de eso ¿Cómo son? Lotus Sí Bueno Este Como todos sabrán Estos últimos años, tal como me dijo Ángel Que se están dando mucha importancia A toda la parte front Y bueno Surgieron un par de herramientas que Tomando ideas de Java y otros lados Este Ayudan a organizar el proyecto Y hacer las cosas un poco más fáciles Uno de estos proyectos es Power Que es un Manejador de paquetes Que realmente La funcionalidad que es Es una sola cosa Pero bueno, nos ayuda a mantener las ideas Externas a nuestro proyecto Existen una moneda ordenada Y al simple actualizada Por ejemplo Si nosotros Y además Es fácil de Después compartir Este Si Cuando Nuestros proyectos han necesitado Muchas librerías externas Por ejemplo JQuery Capcom Marionet O cualquiera Cualquiera De todas esas librerías Cuando Para hacer startup Este Nosotros Tengo que empezar a Ir a Cada una de las Páginas web Descargarlas Y demás Este Por lo tanto Es medio engorroso Y eso ni hablar Si tenemos 18 proyectos juntos En un tiempo Entonces lo que nos pregunta De Google Power es Por medio de Gracias a Nave Lo importante Es armar un Archive de especificación Y Lavaje de forma automática Bueno Acá lo que Es un package manager Es una herramienta Que nos permite Automatizar El proceso de instalación Actualización Computación Y eliminación De paquete de software Esto llevado a A lo que es Front Sería Administrar las librerías Que nosotros utilizamos O Por ejemplo Plumines De jQuery Bueno El Fusil de instalado Esta situación Se necesita Novia Hit Este Todas las librerías Que nosotros Vamos a Descargar Tienen Están Hit Esa es la limitancia Una vez Quedó medio Rabel Ahí se ve Este Lo que nos Lo primero que necesitamos Es instalar Node Y Hit Este Bueno Instalamos Node WorldWare En forma global Y le damos Init A 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 de Google, lo que después nos va a permitir ir instalando las distintas dependencias. Digamos un ejemplo. Digamos que pasa, ¿no? Digamos. 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 Ahí está. Tardó bastante. Ahí te pones el campo de tu proyecto. Por ejemplo, mi primer Word. Una versión. Escripción. Este es el primer archivo. El archivo principal. No sé si alguien conoce Node. Pero bueno, cuando se especifica el package json, se indica. Puede ser el archivo principal de la aplicación, pero el cual vas a ejecutarlo. Name.js. Keywords. Esto es para, por ejemplo. Porque vos podés crear tus propios paquetes y subirlos. Los subís a Feedback y después los publicás en vos. Para que cualquier persona los pueda descargar. Bueno. Bueno. Vamos a seguir. Y ahí está. Este es el archivo principal que te quedé. Para el ejemplo. Bueno. Acá vemos que te creó todo el archivo de configuración. Que si, no sé si. En Transcom Node.js es más o menos igual. La misma estructura. Esto es para después poder. Si vos publicás un paquete. Un paquete en Word. Después podés irlo. Pasando en los archivos y demás. Una vez hecho esto. Por ejemplo. Si nosotros quisiéramos. Ehm. Usar. Espera una poquita. Si. Esto se sube. O sea. Vos haces una dependencia. Si. Tu. Framework. No. Si. Más o menos. No. ¿Vos elegiste esto para subirlo a Word. O al repo de Node.js? No. Tiene su propio. Tiene su propio. Este. Paquete. Manajador de paquetes. No sé si hay un trabajo con Nougat. O alguno por el estilo. Composer. De HP. Que bueno. Ahí tenés todas las librerías que vos podés utilizar. Te las descargas. Y las utilizás. Lo mismo. Para librerías de front. Back. Composer. Ah. Incluso. Mebe. No sé si también tienen un par de tendencias. O pueden ahí definir las tendencias. Que tiene a tu proyecto. Y la de cargos también. Es más o menos. Lo mismo. Nada más enfocado a. Este. A librerías de Backlit. Y además. Ponerle si vos. Este proyecto. Vos lo querés compartir. Bueno. Arruntes un proyecto. No sé. Ponerle que. No sé. Haces un blog. Te diseñales un blog vos. Y bueno. Y vos tenés dependencias. A montón de librerías de Backlit. Entonces. Vos. Lo publicás. Lo subís a Headpack. Con tu proyecto. Y ponés este. 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 Este paquete de configuración. De Power. Y le digas. Bueno. Este. Para esta versión de energía. Para esta versión de energía. Depende de JQuery tal versión. De Backbone tal versión. De Autorealidad tal versión. De Autorealidad tal versión. Entonces luego. Después viene acá. Ponen Power. Install. Y te baja todos los paquetes. Sin tener que. Este. Ir. Y bajarlos. Uno por uno. Cuales son las dependencias. De la teléfono. Ah. Sería. Si me entiendo mal. Como la definición. Del entorno. Que yo voy a usar. Para después. Empezar. Exactamente. Si. Exactamente. Más. 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 Tendremos. El install es. Para instalar. Para hacer una librería. Por ejemplo. Este ejemplo. Que estamos. Usando. Ponemos. Power. Install. jQuery. Salve. Es lo que nos dice. te baja la librería jQuery, te baja la librería y te instala en tu workspace. Y además te modifica el archivito que queramos en versión, poniéndolo como de tendencia jQuery. Bueno, ahí también además podés definir, indicar qué versión querés, si querés una versión en particular, una rama en particular, la última versión, lo que vos quieras. Cuando vos, digamos, publicás la versión de la librería, por ejemplo, con lo que estés haciendo, ¿te requiere que vos hagas un tag o algo de vista? Simplemente toma el commit y... ¿Por default o buscó el master? Claro, pero digo, pasar, o sea, porque una hora está trayendo dos o tres. Igual le hubieras pedido, no sé, la 191... ¿En algún momento alguien hizo un tag o es porque cuando la publicaron como 191 conoce cuál fue el commit? No, no, por eso, por un tag o por un branch. Vos podés especificar... No me acuerdo bien cómo se hacía ahí, pero... Te podés poner, por ejemplo, 2.x, te baja la última versión de la rama 2. Si no, 1.x, la última barra, la rama 1. Claro, pero requiere que vos... Claro. Ordenes tu versionado de una manera que... Exactamente. Exactamente. La verdad, esto es... No es de Google en sí, es de cualquier librería que... Incluso NOVA y todas las demás. El NPM también te baja de la misma forma. Si vos has buscado la logística, te busca por el número de opción o el último master. O el último commit master. Después, una cosa también está bueno, que también se puede hacer en la página web, es buscar, por ejemplo, search for search jQuery. Esto va a tardar un poquito. Va a tardar un montón. En general, la carpeta esa del bower, o sea, todos tus javier clips, van a estar instalados en un bower module, y eso es lo que vos incluirías desde tu index HP o HTML. Exactamente. Ahí. Ahí lo vemos. Por ejemplo, en este... Este es un instrumento que he instalado, que le voy para acá. Este... Si le voy a usar acá, está la carpeta Wower. Por default, tiene la nombre Wower IonBath Components. Pero bueno, después eso también se puede configurar, con el nombre que se quiere, incluso adentro de la carpeta. Por ejemplo, si estás usando jQuery, tal vez te conviene que todo eso esté dentro de la carpeta barra JTS o alguna otra. Bueno, quedando lo que vas bajando, te va bajando, te va armando una carpeta. Lo que sí, lo que te baja es todo el resultado de GitHub para la versión que te trajo. Pero bueno, es una cosa que vos tenés ahí, no la tocás continuamente. Este... ¿Será posibilidad, como en nubes, como en mail, en verdad, en tu propio documentario, para tener relaciones? ¿Cómo lo vas? Sí. Vos podés... Bueno, con que subas tu código, tu proyecto a GitHub, ya lo podés registrar en Wower, para que la gente lo descargue y si ponés Search, lo encuentre. Pero también vos podés tener usuarios privados. Por ejemplo, vos tenés GitHub, un usuario privado de GitHub. Entonces vos... Acá... Acá... Vieron cuando nosotros pusimos un Save Dev. Entonces, vino el archivito y te modificó estas dos cosas. Te puso que depende de jQuery y además de la versión. Esta es porque se fue a fijar GitHub y trajo... Y este es lo más parecido a la versión 2.03. O sea, la más cercana. Ya sea por abajo o para arriba. Mídelo. Vos acá también podrías poner una dirección a un... un... GitHub, Bucket, cualquiera. Por lo cual vos podrías poner acá un Save. Si tenés... Un... 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 Sí. Un... 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 Con info te informa Por acá anda más rápido Y a mi ese tamaño también está un poco correcto Bueno, cuando hicimos acá el search Vieron que trajo todo lo que encontró de jQuery Es lo que el nombre tiene jQuery y lo trajo Dilo que no se me lo apetece Dilo que no se me lo apetece Si Vos haces el install O sea, en realidad dos cosas O sea, se baja Si vas a bajar, realmente edita el archivo Te edita el archivo Ok En ese sentido es No tenes el concepto Digamos, por ejemplo Como el Composer Tener el concepto de block Digamos No, es que Vos lo pedí el parámetro que era Save dev Claro Que eso es lo que pedí el Acá Si vos pones esto Te lo pones el archivo Si no, no Claro, digo No es que vos tenés Digo Más que nada A lo que estaba pensando Era el tema de la política Del repositoriado Del manifiesto O de la dependencia O sea Si Viste que Por ejemplo Manda El Composer Es una de esas Ok Corre la instalación Comitiana Y el que se descargue algo nunca corre El install Lo que corre es De lo que sea que esté Claro Hay un modo install que te lea la dependencia Si te las instale directamente Si, si Si, si Si, si Si pones el install solo te lea el archivito ese Ah Es el mismo Es el mismo comando Lo único que funciona Para que 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 Si 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 Que le haga el archivo de blog Si Si O Usa lo que le haga el archivo de blog Y bajate las dependencias Pero está aislado Si 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 es no de install, te instalas el coso, y si pones no de install solo, te instala otro que vos hayas puesto en el package usage. O sea, funciona básicamente igual que en NPM, básicamente en todo salgo la versión. Es que está hecho solo en NPM. Pero para client saliendo. Exactamente. Y, sí, sí. Y acá no empiezas a escuchar con el tema de, no es tu repositorio de código, sino que son habilidades externas en las que no tenés que estar compartiendo, sino que bajás algo ya, financiado en NTAB y... Ah, como si yo... Sí. Puede ser como si yo bajara una plantilla tuya hecha y después bajo tu over y yo sé que siempre, mientras vos lo actualices, va a estar actualizado con lo que vos hiciste para esa plantilla. Sí. Vos te bajás una vez y no se actualiza automáticamente. O sea, vos tenés la versión. Después, si vos querés actualizar a una nueva versión, tenés que adaptar el comando Black Date y la actualizás. Sí. Podría decir la misma historia de Unposer o NPM. Después del otro Overlist que te indica cuáles son las habilidades que tenés dentro de eso. ¿Tenés idea si hay alguna forma de minificar los archivos que te bajan? O si ya vienen minificados o algo así? No, 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 no. Porque te hacés un for de... 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 De GitHub. De GitHub. Después, con Require, sí vas a tener una opción de optimizarlo. Con Grunt, Brand... Este... Ahí sí tenés. Para diga, este es tu empata. Sí, sí. Este es cualquier tarea que lo haga. Exactamente. Esto, la verdad, es muy simple. Lo único que te hace es ayudarte y minimizar los tiempos cuando tenés que hacer el start part de un proyecto. Por ejemplo, si vos tenés siempre, en todos los proyectos, todos los estándares. O sea, jquadis, usar, no sé, un montón de ideas open source. Entonces, bueno, ahí ya tenés tu batería de instalación que le intentas instalar y hace más. Bueno, acá la forma de registrar tu puquete. Es con Power Registro. Es similar a la NPM también, o sea, CWAT. Y sí tenés que estar en un grupo de usuario, Hilt, público. Ya sea GitHub o Bitbucket o ningún otro. No, que son los documentos que tenés que conozca. Bueno, nada, listo. Hiltaporte. No sé si ya le entienden la consulta. Gracias. 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 Gracias.